¡Mira! ¡Qué gollete, cojo! ¡Mira lo que es! ¡Mira lo que es eso, cojo! ¡Bueno, bueno! ¡La tatatara! ¡La tatatara! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Qué gollete, cojo! ¡No, no, no! ¡Qué gollete! ¡No, no, no! ¡No me lo lleves tanto, no me lo lleves tanto, Coqui! ¡Que es muy pesado! ¡No me lo lleves tanto! ¡Ya está, no me lo lleves tanto! ¡No, no, no! ¡No me lo lleves tanto, Coqui conmigo, que se lo acorde! ¡No me lo lleves tanto! ¡No me lo lleves tanto! ¡No! ¡No me lo lleves tanto! ¡No! ¡No, no! ¡Espera que se me va a bajar! ¡Eso! ¡Mira, tranquilo, tranquilo! ¡Mira lo que es eso, Koki! ¡Hermoso, blablabla, Koki! ¡Eso, blablabla! ¡Agarralo, agarralo, agarralo! ¡Mira lo que hizo, Coqui! ¡Vámonos, va! ¡Ahí te estoy filmando! ¡Qué hermosura, Coqui! ¡Otra torta! ¡Vámonos, va! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vámonos, va! ¡Qué lindo, gollete! ¡Vamos, paso! ¡Otro va! ¡Vámonos, Coqui! ¡Vámonos, que te ayudo! ¡Vámonos! ¡Vámonos a parar un poquito! ¡Vamos, paso! ¡Vamos, paso! ¡Vamos, paso! ¡Enorme, Coqui! ¡Bueno! ¡Lo tiró dos o tres veces, Capi! ¡Mira lo que venía corriendo! ¡Mira lo que venía corriendo! ¡Ya volví a tirar! ¡Ya está, Coqui! ¡Qué bello! ¡Qué hermoso! ¡Vamos, paso! ¡Suscríbete! ¡Vamos, paso! ¡Mira lo que venía! ¡Mira, es la pelea! Vamos Pacho, gracias Pacho Argentina por darnos este apoyo a los días de pesca. Miren que hermosura Corby. Sí, sí. Qué belleza de verdad. Yo nos acompañando, gracias a Mariano Brannini por darme la mano. A Mariano Brannini por los actores. Que sea mi amigo Sebastián Valtori. ¡Qué bien! ¡Vin! 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 ¡Mirad! ¡Vin! 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 ¡Vin!